El Guijuelo afronta el domingo un nuevo enfrentamiento ante la gimnástica de Torrelavega. Un rival de equidad que no se fíe del que espera sacar algo positivo al final de los 90 minutos. Es un rival fuerte, con experiencia, ha mantenido prácticamente todo el bloque la temporada pasada. Es un equipo muy poderoso a nivel físico, con buen balón parado, que viene de ganar en el estreno, de hacer tres goles además y bastantes ocasiones, y que seguramente nos va a plantear muchas dificultades. Para este partido, Imanol tendrá las bajas de Eloy Martín por sanción y Tete y Garban por lesión. Este último podría estar, pero el míster no quiere arriesgar. Además, el objetivo diría que es conseguir la victoria sea como sea. Vamos a intentar, sobre todo, ya lo he dicho más de una vez, jugar de la manera que creemos que nos da más posibilidades de acercarnos a la victoria. Y evidentemente, nuestro terreno de juego condiciona mucho el juego.